Joseph Rippel Ronay, mujer con jaula. Tras estudiar en la Academia de Múnich entre 1884 y 1887, Joseph Rippel Ronay ganó una beca del Estado húngaro para viajar a París. Allí se unió a los Navis, un grupo de artistas simbolistas que trabajaron en la capital francesa durante la década de 1890 y entre los que se contaban Paul Cerisière, Pierre Bonard y Maurice Denis. Navis es un término hebreo que significa profetas y alude al celo con que promovían el uso del color al estilo de Paul Gauguin. Influido por éste, Rippel Ronay comenzó a desarrollar su propio estilo con una paleta muy limitada. Mujer con jaula supone un ejemplo típico de los oscuros interiores que pintaba en aquel momento. El cuadro evoca la penumbra de la sala de dibujo con sus pesados ropajes y oscuro mobiliario. La mujer se arquea levemente hacia atrás para sostener la jaula del canario, al que observa con atención. La curvatura de su espalda armoniza con la curva del respaldo lateral del sofá que tiene detrás. Viste ropa marrón oscuro, pero es una mujer joven y atractiva con un sombrero desenfadado. Su indumentaria seguía la moda o era de luto. Los únicos elementos luminosos corresponden a sus manos y su cara, la jaula y el ave. En 1894 el retrato de la abuela del artista fue expuesto en el Salón du Champs de Marre y atrajo la atención del mundo del arte. Poco tiempo después un conde húngaro le encargó que diseñase el mobiliario para su palacio de Budapest. Dicho encargo incluía bordados realizados por su esposa francesa, la Sarin, que les llevó a ganar la medalla de plata en la Exposición Universal de París en 1900.